Bueno, nos encontramos aquí en Los Tajivos con Camila Lechín, un gusto estar contigo. Igualmente, igualmente, gracias por la nota y para poder hablar un poquito de Gastrocruz y todo lo que se viene, ¿no? Bueno, primero hablemos de Gastrocruz, ¿cómo va Gastrocruz? Bien, estamos, le hemos metido mucho empuje últimamente, estamos con varios eventos, uno por mes por lo menos, tratando de equilibrarlo entre lo que sería gastronómico, también hay el tema que tenemos un evento que se viene, que va a ser impositivo, entonces un poco de interés general dentro de lo que es el rubro, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros el 30? Porque sé que hay un evento bien importante y ese evento importante nosotros queremos cubrirlo y por supuesto, no nos lo podemos perder. Claro, el 30 tenemos a tres expositores que estamos armando una nueva línea de evento que se llama Entre Cocineros, Tertulias Culinarias. Lindo el nombre. Gracias. Este es un aporte de Gastrocruz, de Ricardo Cortés, que es el vicepresidente en realidad. Y van a venir pros a hablar de todo el proceso de una cerveza artesanal. Va a venir José Luis Silva, que él es el ganador de un concurso de comida típica que fuimos jurado de la mano de la gobernación, si no me equivoco. Y está Sebastián Quiroga, que él es un chef vegano que ahorita está con una exposición increíble y es boliviano y tiene un restaurante en La Paz que está ganando muchos premios. Así que creo que es un buen momento para traerlo, para que también en su propio país lo conozcan, ¿no? Y sobre todo aquí en Santa Cruz. Ya se sabe, ¿no? Estamos el próximo 30 de octubre acá en Los Tajíos porque se viene un chef que nos va a hablar de comida vegana y eso es importante también conocerlo. No solamente de carne vive el hombre, también tenemos que comer vegetales, ¿no? Exactamente, exactamente. Él es muy bueno y él va a hablar de... Él además usa mucha tecnología y mucha nueva gastronomía para transformar el producto, así que va a ser bien, bien interesante. Gracias Camila. A ti, gracias.